Buenas gente, estamos aquí en Dementium 2 HD, que acaba de salir para PC hace poco, en este mes de diciembre, y bueno, vamos a ver el juego que tal va, decirles que este juego lo jugué en Nintendo DS hace ya más o menos un par de años atrás, y me gustó mucho el juego, y estaba esperando desde el año pasado para jugar esta versión HD, ojalá que mantenga la historia original, y que añade algunas cosas más también, bueno, vamos a verlo, las gráficas han mejorado, bueno, ahorita les configuraron una configuración óptima, para que el juego me vaya fluido mientras que voy grabando a la vez, bueno, vamos a darle, juego normal, y vamos a ver, Game Grünk Game Grünk Game Grünk You had brain surgery. You've been out for almost five weeks. You're better now. Everything's going to be okay. Now, I hate to push you out the door. You're still a bit groggy, but we really need a space here. The guard will hold you back to the sun. The guard will hold you back. The guard will hold you back. The guard. The guard is on the right side. The guard is on the right side. Do you want the guard? The guard is on the right side. The guard is on the right side. psiquiátrica y bueno cogemos esto una postal de paraíso dice lo siguiente por lo que mas quieras sal de ahi antes de que sea demasiado tarde voy ya vamos a ver aquí vamos a esperar vamos a ver entramos en un mundo como si fuera nuestra mente misma nos vemos acá es como si estuvieras en tu mente en una parte parte psiquiátrica tu mente y bueno una navaja ahi tengo una navaja ahi tengo una navaja no se a lo largo del mato joder macho que es muy bien esta dando lucha este enemigo es otra espera si lo tengo recargado el cuchillo pero que pegaba mas fuerte no nada no 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 Muérete de una vez Se lo tragó Bueno, dejó el brazo siquiera Bueno, ahí termina la parte y sales de tu quesadilla Bueno, de tu mente Trastornada, algo así Por lo que te están haciendo en la mente Y vuelves aquí Ya puedes salir de mi celda Voy a dejar otra opción Y... Así investigar el mapa A este sí tengo que darle Porque no me voy a dar a mí No, no, no No, no No, no No, no No, no No Píldoras 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 de salud Bueno, sólo pararme y las puedo recoger Pulsar? Podría pulsar? No, no El juego me gusta bastante a mí Porque... De la versión que la fue en DS Me gustó mucho No, no No... Esta versión que tiene Inconveniente Es joder Mira los dos Joder Tendré que correr Nada más Intentar matar a cosas Lo... Lo da bastante lento Con... Con... Grabándolo Cuando probé el juego, nunca me pude tocar ni siquiera, y ahora todos me han tocado, bueno, será cuestión de acostumbrarse al lag que me produce grabar también, necesita una tarjeta para subir acá. Vamos por la tarjeta, abrí la puerta, y allá que hay, hay otra puerta más que está, son muchas, todas las puertas están para acceder, yo creo que es esta de acá, porque me tienen más. Esta es la parte donde se puede grabar acá, bueno, que grabas, guardar, y te restaura tu salud también, eso es lo bueno. Acá están todos, esta parte se mira bien poligónica cuando juega en DS, pero acá por lo menos ya tienen unas texturas más detalladas. Joder, ¿qué pasó ahí? Píldoras, las píldoras creo que las puedo ver en... ah, acá están, tengo 5. 5 y opciones, y vamos. Es un espejo. Pasaje. Pasaje. Exacto. Examinar un código, mira, vamos a ver. Este código, ¿cómo será? Ah, joder, así es. Este para acá. Acá hay. Joder, mira cómo se me pone. Joder. Ahí. Exacto. Saco este. Saco este. Saco este. No, no, joder, joder, joder. Esto ahí. Aquí. Pero no me dejan moverlo, esta. Esto tendría aquí. Esto tendría para acá. Esto tendría para acá. Esto es algo para allá. Ahora sí. Este para acá. Este para acá. Este para acá. Este para acá. Ya lo hice. Esta parte no me acuerdo si... Estas cosas, todas se empezaron a suceder después de tu cirugía. Lo que sea malo dentro de tu cabeza, lo dejamos. Dios nos ayuda. Él es el doctor, el que te opera la mente. Por favor ignora mi infección a half William. Él es un poco remorzado. Personalmente, le gustaría compartir algo con ti. Adiós, William. Joder, acá todo el rato. Que locura tío, voy a tener con ese, voy a morir Tendré que correr, vamos Yo lo voy a atacar Muere, muere Está bien fuerte el volumen del audio Saltando la puchilla Viene el video Que pasa tío Mira, me está dañando ese golpe No, no, no No, no No, no No, no 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 No